y ahora chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y ahorita vamos entrando al estadio de orio martínez bueno esperenme que ahorita vamos a entrar y nos van a registrar así que esperenme ya cuando estemos adentro le grabo como es el estadio por dentro porque primera vez que yo vengo bueno chicos hoy si ya estamos aquí en el estadio en sombrero como le dicen vamos a buscar donde más o menos sentarnos para tener una buena vista y disfrutar de los goles que va a echar el faja ahora o a la hora nos vayamos con una victoria contundente para no complicarnos mucho pero sabemos que es falso y para siempre se complica la vida pero esperamos que ahora no así que bueno sigamos con el video de ahora y a ganar vamos vamos queremos la copa que la turba está loca y yo quiero verte campeón yo te voy a alentar como todos los años quiero verte campeón ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo fue? ¡Suscríbete! ¡Puta! ¡Es que no lo tiraran ustedes! ¡Suscríbete! bueno, bueno, bueno bueno, bueno y andamos comprando yuquita por aquí el muchacho nos conoció y se preguntó por si andamos grabando vídeo así que solo aquí solo aquí vendes en todos lados te vas, me llega, me llega, me llega si, si y 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